Elizabeth Rosa es una mujer arecibeña, una hija de esta patria. Entré al Senado de Puerto Rico para luchar en contra de las injusticias sociales, para luchar por la gente del distrito. Soy trabajadora social de profesión. Antes de ser electa, trabajaba en las instituciones sin fines de lucro, que son el tercer sector, que como saben, fueron los que ayudaron a levantar este país y son los que hoy trabajan por la justicia social de nuestra gente en cada una de las comunidades. Estamos enfocados a resolver el problema tan grande de agua que tiene nuestro distrito de Arecibo, a resolver las canalizaciones de los ríos de nuestro distrito, que son muchos ríos que hay que canalizar, a resolver el problema de las carreteras, a resolver el problema de infraestructura como tal, de nuestras ciudades que están bien debilitadas. Elizabeth Rosa viene a trabajar también por mejorar la vivienda y la calidad de vida de nuestra gente del distrito. Hoy en nuestro distrito hay muchas personas envejecientes que no tienen una vivienda adecuada, que viven en condiciones infrahumanas. Y Elizabeth Rosa, como le prometió a su gente, viene a trabajar por ellos, de la mano con ellos, principalmente siendo la mano amiga de los alcaldes, que ellos son los que saben cada problemática y nos las traen. Y resolviendo esos problemas, ahí va a estar Elizabeth Rosa, mano a mano con los alcaldes, pero siempre defendiendo a nuestra gente del distrito, que es mi prioridad y es por lo que estoy aquí. Ellos me pusieron aquí y por ellos yo vengo a luchar y vengo a trabajar por ellos. Así que en mí tienen una trabajadora social, porque, ¿verdad? Como siempre digo, soy trabajadora social, antes que todo no soy una política. Más que viene aquí a hacer política tradicional, vengo a luchar. Porque eso es lo que he sido siempre, una luchadora, y en eso me mantendré y ahí estaré mano a mano con mi gente trabajando por el distrito de Arecibo.